Una posta nueva e inutilizada en yates, incluso el amoblado está aún embalado, así lo comprobó la candidata del Partido Regionalista de los Independientes, Karol Bukasovic, quien durante su recorrido por Cochamó conoció las necesidades y sueños de las familias del Distrito 57, que aspira a representar en la Cámara de Diputados el próximo año. Porque nos habían indicado que había una posta que hacía casi más de 5 años que ya estaba construida y que no ha tenido funcionamiento desde esa fecha. Fuimos a verlo en terreno y efectivamente es una hermosa construcción con unos muy buenos lockers, pero no está funcionando. La gente tiene que pagar hasta 7.000 pesos para llegar a Pueblo solamente a retirar sus leches o algún adulto mayor o alguna otra atención básica, pagar esa cantidad de dinero cuando lo tienen. Entonces vamos a conversar con el alcalde porque esto es directamente responsabilidad de él, pero no tenemos que olvidar que la posta fue construida con fondos regionales, por lo tanto también hay falta un tema de fiscalización. Abandono que no solo se da en esta zona, sino en otras localidades aisladas y apartadas de los centros neurológicos de la región de Los Lagos. La gente dice que hay ausencia de las autoridades, que piden soluciones pero que no se las dan, que muchas veces van a las comunas, que es efectivo que van a las comunas, pero van a puro dar vueltas realmente según lo que ellos dicen. Ingeniera en Administración de Empresas, Bukasovic nació y se crió en Punta Arenas para luego el año 92 trasladarse a Puerto Montt, ciudad donde se casó y luego se separó. Su interés hoy está puesto principalmente en los derechos de los niños y los adultos mayores. Los bonos a la tercera edad tienen que ser sin necesidad de postulación. Los bonos, por ejemplo, a los niños que tienen apellido de pueblo originario no deberían estar postulando a nada, deberían entregárselo y punto. Nuestra campaña ha sido de esa, hablar con la gente y escucharla y tratar de buscar soluciones en conjunto. No todo lo podemos hacer de un día para otro, eso está claro, pero si hay voluntad se puede hacer. Congeló su participación en el sector privado para entrar de lleno a su campaña y junto a sus adherentes busca visibilizar una alternativa frente al duopolio electoral.